¡Gracias! 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 Você, es quien merece este maracato lindo Por qué, fue su sorriso que me apontó Você, es quien merece este maracato lindo Por qué, en su silencio yo oí el som Por qué, agua dura cayó del cielo Y el imenso me carregó Lamasal quis prender meu rumo, correnteza me libertou Pra quem quer rechazar o medo, o araldo morrer de amar Cante bem esse seu silencio, calhe a dor, esse seu pensar Você, es quien merece este maracato lindo Por qué, fue su sorriso que me apontó Você, es quien merece este maracato lindo Por qué, en su silencio yo oí el som Você Se, es quien merece este maracato lindo Se, es quien merece este maracato lindo Ouvir o som 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 Ouvir o som